Sanseadas piscinas de muskis, eso es. Nos ha costado tiempo poder sacarlas adelante, pero a partir de mañana miércoles los vecinos de muskis van a poder hacer ya uso de estas instalaciones. Hay que tener en cuenta las condiciones COVID que estamos viviendo, con lo cual los usos no se van a poder dar como se darán en años posteriores. Hay unas limitaciones que a los vecinos se les ha trasladado para que las cumplan. Quiero recalcar que este es un proyecto ambicioso dentro de la línea estratégica de mejora de instalaciones deportivas. Este proyecto ya lo comenzamos hace 8 años, el de la línea estratégica, donde contemplábamos la mejora de la instalación polideportiva con una ampliación que hicimos hace ya 6-7 años del gimnasio, de la zona de spinning, de una superficie que todavía está sin uso. Posteriormente, hace cuestión de más o menos 8-7 meses, ampliamos con el tenis y con el pádel, donde los vecinos de muskis ya pueden estar haciendo uso de ellas. Y ahora nos toca a las piscinas, las piscinas con la grande y la pequeña. Hay que decir que estos proyectos vienen amparados y vienen reflejados un poco en los acuerdos políticos que habíamos firmado. Viene hace 8 años el PNV con Esco Cartasuna y luego refrendado y continuado hace 4 años con el Partido Socialista y el PNV. Una de las ideas que teníamos hace 4 años cuando iniciamos ese acuerdo con el Partido Socialista es tener en cuenta el hacer unas piscinas exteriores, unas pistas de pádel y unas pistas de tenis y ahí el PNV y el PSD nos volcamos en sacar este proyecto de adelante. Es un proyecto de 2 millones de euros en el que nos ha costado mucho esfuerzo porque se tuvo que licitar hasta 3 veces en una de las ocasiones que quedó desierto porque no quería presentarse nadie debido a que el precio no daba. Las obras empezaron ya el año pasado, sí que es cierto que hay un poquito de retraso lógicamente el proyecto entero fue de un millón y medio prácticamente de euros pero en lo que fueron las pistas de tenis, pádel y esto que luego en la ejecución fueron dos obras o dos empresas totalmente diferentes. Vuelvo a repetir, sí que es cierto que la obra tenía que haber estado acabada pues prácticamente hace dos o tres meses pasado pero bueno, con la empresa que ha estado ejecutando las obras pues tuvieron algún pequeño problema entre ellos luego todo el tema del COVID, la pandemia también se ha retrasado y ha dificultado un poquitín la obra pero bueno, lo importante es que a partir de mañana ya podemos disfrutar de las piscinas. Pero por fin, como decía inicialmente en la exposición bueno, a partir de mañana vamos a poder hacer uso de ellas ¿y en qué condiciones? Bueno, pues los vecinos de Musquis que son abonados del polioportivo tienen la entrada incluida en el propio abono yo, familia de Musquis, socio del polioportivo familiar todas las personas de mi unidad familiar en el propio carnet lo tienen incluido si es un abono individual, pues en mi abono individual lo tengo incluido ¿cómo puedo entrar si yo no lo tengo incluido en el abono? Pues sacando una entrada que se va a ver reducida en un 50% como consecuencia de que no se va a poder utilizar durante todo el día la instalación sino que solo se va a utilizar bien en franja de mañana o en franja de tarde hay que pedir cita previa por las condiciones COVID o sacando un abono de verano que también hemos reducido el precio en base a que contemplábamos haber abierto allá por el 24-25 de junio pero no lo vamos a hacer hasta la fecha de mañana que ya es 15 de julio entonces, bueno, pues se ha disminuido también en la parte proporcional de uso el bono de temporada de verano con esto, pues bueno, pues vamos a tratar de que nuestros vecinos puedan disfrutar de estas piscinas este año, evidentemente, no van a ser las condiciones que todos hubiésemos querido hay que decir que el aforo de todo el recinto de piscinas solo para este año es de 300 personas a partir del año que viene pueden ser muchas más pero para cumplir un poco las distancias que tiene que haber puede haber la instalación a la vez hasta 300 personas máximo y luego dentro del agua hay dos láminas de agua la lámina de la piscina grande y la de la piscina pequeña en la piscina grande el aforo con época COVID es un máximo de 75 personas y en la piscina pequeña de un máximo de 15 a partir de ahí, pues bueno, a todos los vecinos que hagan uso de la instalación recomendarles todas las medidas de seguridad que tenemos que tener obligatorio mascarilla dentro de las zonas comunes interiores baños, vestuarios, entrada al polideportivo dentro de lo que es la zona verde y piscinas, evidentemente siempre y cuando se guarden las distancias pues no es necesario el uso de esas medidas que están contempladas y pedimos por favor que la gente guarde esos protocolos pues para evitar riesgos innecesarios Son 300 personas de aforo por la mañana y 300 en el turno de tarde habrá una franja de una hora, me imagino, en medio cada día para la desinfección de la piscina, ¿no? Eso es, de 11 de la mañana a 3 de la tarde la piscina va a estar funcionando a esa hora hay que salir todos luego hay una franja horaria para limpieza y desinfección de instalaciones y a partir de las 4 y media hasta las 8 y media de la tarde entraría la franja de tarde hay que decir que estas citas previas de inicio se pueden pedir tres citas a la semana con la idea de que todo el mundo pueda participar y hacer uso de las instalaciones si vemos que a lo largo de los días pues la gente que acude no viene en masa y que hay espacio suficiente pues en vez de tres citas previas como se ha hecho con las instalaciones del polideportivo pues se pueden ampliar y subir a 4, a 5, a 6 o a todos los días según como veamos que va funcionando pero a fecha de ahora, como no sabemos cuál va a ser la afluencia bien por miedos o porque la gente prefiere ir a la playa o no quiera venir a las instalaciones preferimos ser prudentes y guardar esas medidas de seguridad al máximo posible ¿La cita previa sin prioridad para los abonados y desde el día anterior? Se puede pedir con tres días previos y hasta el mismo día de uso evidentemente cuanto más tarde la pidas si el aforo se llena pues te puedes quedar sin sitio En principio el que es abono anual puede venir a la piscina tranquilamente simplemente reservar cita, venir a la piscina y no tiene nada más que hacer el que no sea socio tiene dos opciones o bien sacar la entrada de día como en cualquier piscina que existe o bien el abono de temporada que existe un abono para dos meses y medio que va a ser perdón de temporada y entonces pues bueno, luego exactamente el funcionamiento es igual que los demás no hay prioridad, simplemente el que primero reserva cita es el que va a venir a la piscina y bueno, pues esperemos que la gente pueda disfrutar o podamos disfrutar de ellas pues a partir de mañana ¿No hay prioridad para los abonados desde el día anterior? No, 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 aquí la prioridad es el primero que se inscriba en la página web y el que reserve cita es el primero, nadie tiene prioridad ¿Qué página web es? Es en la web municipal, hemos habilitado un punto de acceso en la cual pinchas y ya te vende para todas las instalaciones deportivas tanto el gimnasio, jean, como pistas de pádel, tenis, etcétera pueden reservar, te indica ya qué opción es la que quieres y el día y bien sea a la mañana o a la tarde ¡Gracias! ¡Gracias!